Y es que hay mucho que mencionar para todos aquellos que trabajan en una oficina, que trabajan en cualquier parte usando este tipo de silla. Tú que trabajas en una oficina, tú que trabajas sentado por mucho tiempo, quiero que al terminar de ver esta información, tu cabeza haga ¡pum! Y digas, tienes razón Fabian, voy a hacer eso que dices y vamos a ver qué tanto mejoramos. ¡Aquí tu fisioterapeuta y osteópata en progreso! A ver, primero, se me hace un poco absurdo empezar a tocar estos temas con ejercicios para personas que trabajan en una oficina, que trabajan sentados. Lo que quiero que entiendas primeramente es lo siguiente. De nada, de absolutamente nada te van a servir. Bueno, a lo mejor sí te sirven un poquito. Aquellos ejercicios por si te la pasas mucho tiempo frente a una computadora. Es que lo más importante es prevenir que empeores. Y con este ejemplo creo que lo vas a entender. El clásico ejemplo que seguramente conoces a gente así, de personas que van al gimnasio, que sí, que le sudan la camiseta bien, pero al salir... ¿Cuánto le damos, güerita? Ay, ahora nomás déme cinco, pero con todo. Y después se preguntan, ¿cómo es que no adelgazado si voy diario al gimnasio? Pues acá es lo mismo, podrás hacer muchos ejercicios para corregir tu postura. Pero si no corriges estos hábitos, que es lo más importante, pues nada va a cambiar. O no va a cambiar tanto como quieres. Y ahora sí, checa esto. La postura del oficinista, la postura de la persona que se pasa mucho tiempo en la computadora, yo le llamo la postura del doblado. Es decir, es una postura en flexión. O sea, está doblado completamente. Y te lo dice alguien que se la pasa muchísimo tiempo en una computadora. O sea, yo. Horas y horas en una computadora. La postura es la siguiente. Hombros hacia el frente, como si estuviéramos así, encerraditos. Es decir, doblados hacia el frente. El codo doblado. Las muñecas dobladas. La espalda baja doblado. Estoy exagerando un poco para que se vea doblado así, aunque estás así, pero estás doblado así. El cuello, como quieres ver la pantalla, está así, doblado hacia adelante también. Las rodillas, pues está sentado, sentada. Doblado. El tobillo también tiene que estar doblado. Y las caderas también están dobladas. ¿Se me pasó algo? No lo sé. Total que todo, todita, estás doblado, doblada. Y así estás por horas y horas. Y todavía te haces preguntas como, es que esta lonjita no se me va. Es que me duele el cuello. Ha de ser porque estoy cansado. ¿Se me entume la muñeca? Ah, es normal. Porque a todos los que están en computadoras es normal. Cosa que no es cierta. Y entre tantos dolores o molestias que puedes tener. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que yo te propongo? Antes de iniciar alguna serie o rutina de ejercicio. Bueno, digo antes, pero de todas formas los puedes iniciar cuando tú quieras. Me refiero que lo más importante aquí es quitarte ese hábito. Estás mucho tiempo en la computadora. Bueno, estás así. Digamos que estás viendo algún video. Piensa. Si estás viendo algún video o estás viendo alguna información donde no tengas que depender de tu postura. Acomódate distinto. Dos más dos, cuatro. Cuatro más dos, seis, seis, dos, dos. Ok. Ay, a ver, ¿la cuenta cómo está? Ah, qué, yo creo que la hice bien. ¿Te das cuenta? Busca la forma o busca la excusa para estirar lo que tú quieras. Se dice que cada 15 minutos, cada... No, hombre, hazlo, pero cualquier momento. No necesitas esperarte hasta la media hora para hacer alguna actividad, para hacer algún movimiento distinto. Que si nomás estás usando el mouse, pues usa el mouse. No estés así. Aprovecha. Usa el mouse. Busca la forma de estirar alguna otra zona mientras estás usando el mouse. Que nomás usas teclado, bueno, jala el teclado para acá. No es necesario que lo tengas hasta allá. Jala el cable. Acomoda tu estructura, tu lugar de trabajo para ti. No te acomodes tú a ella, sino ella a ti. Seguramente es un video que voy a hacer más adelante de cómo acomodar tus cosas. Interesante. Antes de que se me olvide, gracias a los que ya se suscribieron. Si no lo has hecho, pues ahí está. Dale like. Otra cosita, por favor, coméntame ahí abajo qué temas te interesaría que tocara relacionados a la silla, a la oficina. Ahí apúntalo ahí abajo y dime, pues eso. Siguiendo con esto, y sí, es importante que te levantes cada, cada que puedas. Si tienes sed, es preferible que te levantes antes de, me traes un vasito de agua. No, levántate tú. ¿Quieres ir al baño? En ese momento busca la excusa para ir al baño. La vida se te va a acabar ahí sentado. Y jamás fuiste al baño. Y te lo recalco porque así somos. Podemos estar sentados con media hora o una hora aguantándonos ir al baño por estar pegados en una cosa que ni siquiera nos urge. Esto, esto urge. No eso que seguramente estás viendo en la computadora. Por eso lo que te estoy proponiendo es que te mantengas en movimiento. Siempre en movimiento. Párate de la silla. Siéntate. Mientras estás viendo la pantalla, haz esto. Estira tus piernas. Cada cuánto, ya te lo dije. Cada rato. No esperes que pase media hora. No estás usando el teclado. Estira los codos. Las muñecas. Crea ese hábito para ti. Vas a parecer que estás loco. Pero mejor que te digan el loco y no el doblado. Vas a parecer que estás loco.